¿Qué pasaron? Yo les digo a todos, sepan que no nos vamos a mover del barrio, les vamos a dar todo el acompañamiento. Por eso, nosotros vamos a estar para cuidarla señora, vamos a hacer todo. ¿Y estamos en contacto? Ya estamos en contacto con el grupo. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias señora. Gracias a ustedes por ayudar a la vida, también por ayudar a la pandemia que la ha pasado.